Este canal va a ser sobre consejos de imagen y creación de outfits de manera rápida y sencilla para nombres. Hola, soy Álvaro Mantilla. En el video de hoy vamos a ver 5 maneras diferentes de cómo combinar mi prenda favorita, que es el buzo de cuello alto. Acompáñenme. La primera idea sería utilizar solamente el buzo porque nos da un estilo clásico y sofisticado. La segunda idea sería utilizar con una chaqueta denim o de jean. Antes de todo, no se viene a seguirme en mi Instagram que estoy como Álvaro Mantilla 1, donde publico varias fotos con diferentes outfits. Esta chaqueta la podemos utilizar abierta o cerrada, la cual nos da un estilo más street. La tercera idea sería utilizar con una chaqueta más de sport para una ocasión informal. La siguiente idea y mi favorita es utilizar con un traje o terno, ya que muchas personas no utilizan este estilo. Podemos reemplazar el buzo por la corbata y utilizar accesorios como un reloj o unos lentes. Podemos utilizar también con un traje llano o a cuadros. Es una manera muy versátil de utilizar este uso. Por último, para un día de frío, nos podemos poner encima un abrigo. De igual manera, podemos utilizar accesorios como un reloj y unas gafas. De esta manera complementamos el último outfit sin perder la combinación del abrigo con el buzo. Muchas gracias por ver este video, amigos, y no olviden suscribirse.